The Legend of Zelda es la primera entrega de la saga de Zelda, creado por Shigeru Miyamoto y Tekashi Tezuka. Este se sitúa en la tierra de Hyrule, donde controlamos al protagonista Link, que tiene como objetivo rescatar a la princesa Zelda de las manos del villano principal, Ganon. Mi nombre es Emilio Veró, y bienvenidos a otro Lunes Retro. El primer juego de la saga fue lanzado en Japón, para la consola Famicom Disk System, el 21 de febrero de 1986. Pero debido a que el sistema de disco de esta consola no fue lanzado fuera de Japón, el juego fue publicado internacionalmente en 1987 para el NES, en formato de cartucho, y con una batería interna para facilitar el guardado de datos. La trama de la historia es que Hyrule se vio envuelto en un caos, después de que un ejército dirigido por Ganon, el villano principal, invadiera el reino y robara la Trifuerza del Poder, un mágico artefacto que otorgaba gran fuerza. La princesa Zelda dividió otro artefacto similar, la Trifuerza de la Sabiduría, en ocho fragmentos, ocultándolos en las mazmorras secretas en todo el país, para evitar que cayera en manos de Ganon. Al hacer esto, Zelda termina encarcelada. Durante el transcurso del juego, Link localiza las ocho mazmorras y recupera los fragmentos de la Trifuerza de la Sabiduría, de las garras de poderosos monstruos. Al final, nuestro héroe se enfrenta a Ganon, en la Montaña de la Muerte, destruyéndolo con una flecha en su propia guarida. Link recoge la Trifuerza del Poder de las Cenizas de Ganon, y da ambos fragmentos de la Trifuerza a la princesa Zelda, quien es liberada de su cautiverio, trayendo así la paz a Hyrule. El juego comienza desde una vista aérea, donde de primeras podemos encontrar a Link con un pequeño escudo, aunque rápidamente conseguimos una espada, en la cueva que aparece frente a nosotros, en la pantalla inicial del juego. Para avanzar, Link debe de explorar el mundo principal, este, repleto de zonas, todas con diferentes ambientaciones, dependiendo el entorno. Cuevas, arbustos, montañas y lagunas son algunos de los elementos que adornan este increíble juego. Cada mazmorra es única, todas estas con una colección de habitaciones, conectadas por puertas y pasajes secretos, custodiados por diferentes monstruos. La Trifuerza es una reliquia sagrada, creada por las tres divinidades, Din, la diosa del poder, Nairu, la diosa de la sabiduría, y Farore, la diosa del valor. Conformando de esta forma, la Trifuerza en su totalidad, el símbolo sagrado que crearía el reino de Hyrule. La franquicia cuenta con un total de 45 juegos, distribuidos para muchas consolas, como Wii U, Switch, Gamecube, Game Boy Advance, y solo por mencionar algunas. Probablemente, la leyenda de Zelda sea una de las historias más recordadas en toda la historia de los videojuegos. Todos los Zeldas son obras maestras impresionantes. Probablemente, lo único malo de estos juegos es que tienes que tener una consola Nintendo, para disfrutarlos. Claro, a menos que descargues un emulador, pero eso no quita que estos títulos demuestren la esencia pura de los videojuegos. Quizá por eso son tan buenos, y enganchan a tantos fans. Esto ha sido todo por el video de hoy. ¿Tienes algún otro juego que te gustaría que hablemos? No olvides ponerlo en los comentarios. Y la idea de este video fue gracias a... Muchas gracias por tus comentarios. Y recuerda... Apunta la cabeza, no piques para abajo, y síguenos en nuestras redes sociales como Gamer House. Nos vemos en el próximo video.